Primero que todo, gracias por la oportunidad. Un saludo a toda la fanática del baloncesto, especialmente a la de Valencia y la de Estados Unidos, donde yo soy. Sí, una experiencia muy bonita, una liga que seguí desde muy temprana edad. Y nada, gracias a Dios las cosas me han salido bien. Pienso que me preparé, muchos sacrificios, el tiempo que duré por fuera, mi estadía con la selección nacional. Y bueno, sí, contento de estar participando en esta liga, contento de, con el desempeño que ha tenido Trotamundo. Y bueno, agradecido, agradecido a Dios por haberme dado salud y permitirme jugar hasta ahora todos los juegos que jugué esta temporada. ¿Sabes que tanta madurez te dio participar con las Islas Doradas allá en los Estados Unidos, el baloncesto universitario? Háblame de eso, ¿no? Del punto de madurez. Tuviste varios años por allá. Sí, duré dos años y medio en el high school. Y después jugué cuatro años en la universidad con Marquette. Yo pienso que eso me ayudó mucho a crecer, madurar, como tú lo dijiste, como persona, como un montón, como jugador de baloncesto. Pienso que mi condición física creció, competí en un nivel muy alto allá y bueno, eso me ha servido mucho para lo que ha sido mi carrera como profesional. Ya primera experiencia en el baloncesto hablábamos de eso. No solamente eso, sino que ahora es candidato a Novato del Año. El principal prácticamente es el que, de manera virtual, el que va a ganar el premio Novato del Año. Háblame de eso. ¿Piensas en eso, David? No, no fue nunca mi prioridad. Yo pienso que el baloncesto es un juego de equipo, no es un juego de individualidades. Y bueno, no, yo nada más enfocado, estoy enfocado en que Trotamundo gane y que lleguemos lejos. No estoy pensando en ser Novato del Año o los premios individuales, no me quitan el sueño. Mucha gente se pregunta, David, claro, tú eres de acá, de Maracaibo, ¿por qué no llegó esa firma con Gaitero del Zulia? Si bien ya la temporada está avanzada, pero mucha gente se sigue preguntando eso. No, explícale, ¿por qué no llegó la firma con Gaitero y sí con Trotamundo? No, simplemente la situación, la situación, Trotamundo fue la mejor situación para mí y para mi familia en ese momento. Y bueno, tomé esa decisión. Yo siempre he dicho, yo soy, cuando viví en Venezuela y cuando estaba en Estados Unidos el fanático número uno de Gaitero, seguía los partidos, le preguntaba a mi hermano sobre el equipo y todo, y mucha gente lo sabe, pero ya cuando uno es profesional hay muchas cosas que uno debe tomar en cuenta y bueno, yo tuve que tomar esa decisión que fue la mejor para mí y para mi familia. Se habla también de que hubo otros equipos interesados, David, acláranos eso, Marinos por ahí se escuchó, incluso Huayqueríes, aparte de Trotamundo. Sí, todos los equipos, en realidad, todos los equipos estuvieron interesados en mi firma, pero yo decidí irme con Trotamundo porque pensé que Trotamundo era la mejor situación, no había un piloto, la organización necesitaba un piloto y bueno, yo traté y ellos me dieron la oportunidad de asumir ese reto, de ser el piloto titular del equipo y hasta ahora me dio bien. Aclaro que era un inconveniente entonces Rubén, ¿no?, con Gaitero, porque era el piloto en ese momento. Bueno, ellos tenían, yo sabía que ellos tenían a Rubén y no era tanto un inconveniente, no era tanto eso porque yo pienso que me hubiera ayudado también a crecer y él es un jugador que conoce mucho esta liga, me podía ayudar mucho, pero muchas situaciones que no se dieron y bueno, pero quien quita que en un futuro, en un futuro pueda venir a jugar aquí, que ha sido donde crecí y donde tengo a toda mi familia, donde tengo mucha gente que me quiere. David, venías como pequeño, ¿no?, a apoyar a Gaitero del Zulia, la primera entrada como jugador profesional de este lado, del lado de visitante, cuéntame esa experiencia. Sí, fue un momento bastante especial, fue desde muy niño, como tú lo dijiste, venía a todos los partidos de Gaitero, venía a las prácticas de Gaitero, era un fastidio, mi hermano se fastidiaba de mí, pero no, fue especial, fue especial cuando llegué a, cuando vine a jugar aquí por primera vez, fue un momento especial, siempre me lo imaginé con mucho más, un Gaitero mucho mejor, que lamentablemente este año no lo ha sido, donde el Belisario estaba full y la gente te gritaba, y el ambiente era un ambiente excepcional, pero no se dio esa forma, pero gracias a Dios jugué y bueno, fue bastante especial. Por casualidades la vida, en ese partido que debutaste contra Otamundo aquí, te marcó tu hermano Pedro Cubián, ¿qué se dijeron en ese momento? No, nosotros no, cuando jugamos como que se nos cambiamos, borramos que somos hermanos, competimos igual o más fuerte que cuando competimos con otra persona, y el Peche me conoce mucho, conoce mi juego, conoce mis debilidades y me pudo marcar muy bien, lo admito, pero nosotros ganamos el juego y eso es lo que cuento. Peche dice que siempre te gana, cuando juega uno para uno de manera o por fuera, ¿qué dice David Cubián? No sé, no sé, te dijo eso, no sé, todavía que, no sé, no creo que Peche haya dicho eso, pero no me gana todo el tiempo, no me gana, los juegos son buenos porque competimos bastante fuerte. Es uno de tus ídolos, claro está, ¿no David? Claro, es una persona que yo he seguido desde muy niño, me ha aconsejado, me ha servido como ejemplo, y bueno, Peche le debo mucho, le debo mucho como las cosas que me ha enseñado, como hacer un buen ser humano, y las cosas que me ha enseñado como jugador de baloncesto, y ahora que me ha dado mucho consejo como profesional. Valencia, una plaza que quizás en años anteriores no apoyaba tanto el baloncesto, de hecho, poca asistencia en el foro, quizás el mayor gimnasio, o el mejor gimnasio en estructura en Venezuela, este año han cambiado las cosas, muchos dicen que es por David Cubián. Bueno, no sé si es por mí, yo pienso que es porque hemos estado ganando, hemos estado ganando, y cuando tú ganas, yo pienso que la gente se acerca al gimnasio, y la gente se motiva a verte, a verte, a ver los partidos, pero, bueno, no sé si será por mí, yo sé que hay muchas personas que han estado contentas, pero yo pienso que el trabajo no está hecho, yo no estoy, nunca estoy satisfecho, y yo pienso que nuestra meta es ganar el título, y yo quiero ver ese gimnasio lleno cuando estemos en una final, que estemos en una final contra cualquier equipo, y eso sí me va a motivar, y ahí sí voy a estar bien contento. Venías de un gran nivel en Estados Unidos, David, pero en realidad te esperabas tantas cosas buenas en la primera temporada, prácticamente novato el año, incluso también juego de estrellas. Sí, bueno, yo me preparé, pues yo pienso que me preparé muy fuerte, me preparé duro para jugar aquí, jugar donde me tocara jugar, y bueno, no te digo que me sorprendí, yo pienso que le doy muchas gracias a Dios, siento bendecido de poder hacer todo lo que he hecho, pero no me sorprende porque yo he trabajado, pienso que he trabajado mucho, me he sacrificado mucho para llegar a donde estoy, y solamente sigo, me mantengo trabajando, humilde, y bueno, y seguir trabajando para seguir logrando metas. Un show aparte, David, en el juego de las estrellas con Robert Glenn, esa jugada que le lanzaste el balón desde las gradas, ¿eso fue preparado, llevaba varios días, o fue una improvisación de ese mismo día? No, no lo improvisamos, estamos, yo estaba viendo el concurso de clavar y le dije que lo hiciéramos, yo sabía que ya teníamos el público a favor, porque era en Valencia y todo el mundo estaba a la expectativa, y nada, salió, y yo pienso que eso fue una de las mejores cosas que pudimos ver en ese juego de estrellas. David, la influencia de Iván Dennis como técnico, tuvo una pequeña pasantía el año pasado contra Otamundos en la post temporada, pero este año regresó a tiempo completo, háblame lo que te ha hablado este técnico español. No, me ha enseñado mucho, yo pienso que él me ha ayudado bastante a crecer como piloto, porque hay muchas diferencias de juego de la universidad con un juego profesional, y él me ha llevado, me ha llevado y me ha enseñado bastantes cosas buenas que me han servido. David, la selección no está fácil, Greivis Vázquez, el mismo Jair Guillén también por ahí, háblame de esto, ya fuera de Trotamundo de Carabobo, ¿se viene por ahí una convocatoria para estar con la selección? No, sí, como tú lo dices, es mucho, gracias a Dios, yo pienso que es un bien para Venezuela, que ahí tenemos pilotos para elegir, yo pienso que va a ser el que, depende de quién sea el coach, el que mejor se prepare, el que mejor se ajuste al estilo de juego del coach, a lo que, yo pienso que es muy diferente el juego internacional con el juego de Venezuela, y el que se pueda ajustar a todo eso, el jugador que se ajuste y que llene las expectativas del entrenador que sea. En este momento, ¿qué cree David Cubillán, que no le han dicho a los técnicos que él debe mejorar para seguir avanzando, incluso llegar a Europa al mejor balonceto del mundo? No, que bueno, que siga mejorando, que siga entrenando y que siga, tengo que mejorar los detalles que, que más que mis debilidades en el juego, algunos detalles, no, simplemente seguir acostumbrarme a seguir a leer el juego como piloto, como piloto uno tiene que leer el juego, es una extensión del entrenador en la cancha, y bueno, seguir trabajando, seguir trabajando y mejorar, prepararme físicamente, y yo pienso que me puede ayudar a llegar a jugar a otras ligas.